Buenos días, mi nombre es Valentina Orrego Martínez, tengo 16 años, estoy en la institución educativa Agustem Medina de Confenalco desde tercero, ya llevo aproximadamente nueve, ocho años, pero las cosas que más destaca Confenalco es en la salud mental, porque nos ayuda mucho a poder, digamos, establecer en la sociedad, o sea, nosotros mismos, cómo sentirnos mejor en la sociedad gracias a la salud mental, o sea, ahí sí hay muchos temas que tocan. Los psicólogos me han ayudado, porque ellos me ven mucho la parte también académica y de cómo influye en la salud mental de las personas, entonces ellos se enfocan en tratar de resolver lo más posible y de solucionar las cosas. Pues toman ruta los psicólogos más que todo, los casos se van a los psicólogos porque los psicólogos son los encargados de estudiar la parte de cómo ellos se sienten, de cómo ellos están pasando y para que los estudiantes se sienten seguros de lo que quieran contar a través de ellos. Más que todo ellos tratan de preguntarles y decir si quieren compañía parental, entonces ahí donde ellos más se refugian en los padres, donde ellos más se abren hacia ellos, que se preocupan porque ellos tratan de hacerlo más flexibles, tratan de antes, más que lo académico, tratan de ver cómo se siente el estudiante para así ayudarles y ahí sí mezclar lo académico. Los profesores hacen más que todo talleres en, digamos, en cómo uno se siente en diferentes situaciones, entonces cómo calificas esta situación de luna al diez o cosas así. Si me han ayudado, digamos, los profesores se han sentado a hablar conmigo, me han dicho... Cuando, digamos, bajo mucho académicamente me preguntan por qué está pasando esto, entonces yo les comento, digamos, si tengo problemas familiares. Digamos, en una clase de todas las que toman ellos, ellos se pusieron a preguntarle a cada estudiante qué les gustaría para hacer y promover la salud mental porque todos tenemos diferentes problemas, entonces me gustaría que les preguntaron a cada uno. Lo que necesitan los colegios para mí es llevar más personas que sean expertas en eso.